Había que ir a Jutero de Zamora, ahora tendrán que venir ellos y los que quieran, los que quieran, los que quieran, nunca manden para acá. Eso es crecer, eso es crecer más, eso es ir más allá, porque así que lo dije en campaña, así lo voy a hacer. Yo les pido un favor a ustedes, porque sé que la mayoría comparte y vea conmigo. Ustedes me dijeron, la mayoría son felicitas como yo, y a mí me conviene y me interesa que quede aquí dolarlo de diputado federal, porque necesito un aliado en México. Yo les dije en campaña que iba a lograr traer un hospital, no he podido, no he podido porque no hay quien me ayude en México a tocar fuerzas todos los días. Yo sí necesito un diputado, yo sí sé rogarle a un diputado para que me traiga acciones y obras por él. Yo sí sé pedirle el favor a un diputado, pero también soy exigible porque conozco a dónde llegan ellos y a dónde llego yo. Pero para poderle exigir a un diputado, necesito primero ofrecerle algo, y necesito que ustedes el 5 de julio me ayuden. Recapaciten su voto, reflexionenlo, y piensen con esto y con esto. No les cuesta mucho trabajo. Algunos lo harán por convicción como yo, porque somos así desde que nacimos y vamos a irnos de fin. Pero otros, otros de ustedes que no lo han hecho, háganlo por conveniencia en esta ocasión. Nos conviene porque tenemos un gobernador del PRI, tenemos un presidente de la República, soy amigo y soy vecino. Necesito un diputado aliado, no nos equivoquemos de saber, necesito este aliado en México, porque todos estos dineros que le rendí cuesta, que no manejo yo los dineros, me llegan las obras porque las tiro. Y las ferias que más, necesito toda la gran ejera, medio periodo por caminar. Necesito luchar contra el destino digital para la gente humilde, no tenernos por qué cruzarlos de brazo y decir, ah, es que están mis altos porque mis altos es más chingón que nosotros. No es que están Martínez porque Martínez es más grande. No, falta capacidad y decisión, y la tengo, y tengo ganas y entusiasmo de seguir trabajando por ustedes. Pero ayúdenme, tenme el puente, el elemento, nada más el 5 de julio. Ayúdenme, tengo compromiso con Silvio Largo del Viejo, porque me ha regalado los cinco caminos que les dije que los regaló Silvio Largo del Viejo. El puente colgante paso viejo con la cillera, me lo regaló Silvio Largo del Viejo. Y este camino de acá me está ayudando Silvio. Necesito ayudar a Silvio el Viejo y ayudar al chico y entregar buenas cuentas. Pues miren, si yo pierdo esta elección, ustedes me van a calificar a mí. Lo que saque, si perdemos, van a echar la custodia, y si ganamos, también me van a calificar en gobierno. Si saco una calificación y repruebo, les prometo que me retiro para siempre en la política. Pues no se vale, que estoy gobernando, que lo estoy haciendo con ganas y con resultados, y que me fañen con esa votación al premio. Si paso de pantazo, no voy a poder exigir a Silvio. Pero si salimos muy bien y entregamos buenas cuentas, les prometo que lucharé hasta la última día por seguir trayendo votos grandes como los que les di cuenta. Pues muchas gracias, no las aburre, reflexionen. El 5 de julio está muy cerca y en su decisión tienen. Todos los votos cuentan. El voto es secreto, ustedes sabrán por quién vota, pero sí conviene que le piensen. No quieren a la basura los votos. Gracias, enhorabuena, que Dios es la vida. Un beso solo le digo, a todos visitas a esta gente, si quieren perder a la sigla, aquí los tengo que prender, Román es un buen amigo que al más fuente viviente. La verdad les voy a dar, si no me entienden ni modo. Estoy en este lugar, aquí delante de todos. Silvio tiene que ganar para que nos ayude a todos. Gracias. 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 Gracias.